Un grupo menudo, un grupo menudo, un grupo menudo. Un grupo menudo, un grupo menudo, un grupo menudo. Un grupo menudo, un grupo menudo, un grupo menudo. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vocé? ¡Sérgio! ¿Más, vosotros es el único del conjunto Menudos que estuvo aquí en Brasil? ¡Sí, es verdad! ¿Vocé como ellos llamamos cariosamente? ¡Vocé es el amor del conjunto! ¿Tienes cuántos años? ¡18! ¿Y cuál es su nombre? ¡Sérgio! 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 Bien, la última vez que estuvo aquí en Brasil, Sergio, ¿cómo eran los nombres de sus colegas que vinieron con vosotros? ¿De acuerdo a las décadas? ¡Sí, sí! ¿Cómo se llamaba a ellas? ¡Robin, Charly, Ricky, Raymond! ¡Muy bien! ¡Y vosotros es el único que permaneció! ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Y este hombre también es nuevo? ¿Cómo se llamas? ¡Raúl! ¡Raúl! ¿Y vosotros también es de Puerto Rico o Raúl? ¡De Puerto Rico! ¿Vocé mora con su familia en Puerto Rico? ¡También! ¿Y también viaja con el conjunto? ¡Para todos lados, por todo el mundo! ¿Vocé nunca ha estado aquí en Brasil? ¿Nunca? ¡Esta es la primera vez! ¡Esta es la primera vez! ¿Ya estuvo en Río o vio directo para São Paulo? ¡Esta noche para el río! ¡Va para el río esta noche! ¡No conoce el río! ¡No! Es una ciudad muy bonita ¡Es tan bonita! ¡Es tan bonita! ¡...Porto Rico! ¡No! ¡Ea más bonito que Puerto Rico! ¡Ah! ¡Es una ciudad! ¡Porto Rico! ¡Es una isla! ¡Es una isla! ¡Es una isla! ¡Es una isla linda! Gracias. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Robert. ¿Por qué tiene nombre americano? ¿Tú eres hijo de americanos? No, soy puertorriqueño. Pero mi padre se llama así. ¿Tu padre se llama Robert? ¿Ahora vive en Puerto Rico? Sí, en Puerto Rico. ¿Y ya está cuántos años en conjunto? Dos años. ¿También viajando por el mundo? Sí, mucho. ¿Cuál es el suceso mayor del conjunto en actualmente? ¿Cuál es el suceso más grande del conjunto? Venezuela ¿Se llama Venezuela? Venezuela ¿El nombre de la música o dónde hace mayor suceso? La música que cantamos Los Últimos Héroes El disco que va a salir se va a llamar Los Últimos Héroes Los Últimos, Los Últimos, Los Últimos, Los Últimos, Los Últimos Héroes Los Últimos Héroes Muy bien, es un nuevo disco de Menudos que va a salir Los Últimos Héroes, aquí en la frente Yo voy a mostrar, voy a mostrar del otro lado En fotografía, cada uno de ellos en una foto, en una foto pequeña aquí encima ¿Y cuál es el su nombre? Rubén ¿Vocé parece que es el más alto, ¿no? Sí Rubén 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 ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Sí ¿16? ¿16 años? ¿Oños azuis? Sí ¿Oños azuis? ¿Pase? ¿Azul escuro? Sí ¿Azul escuro? Muy bien, ¿y ahora qué música ustedes van a cantar? Los Últimos Héroes Los Últimos Héroes Los Últimos Héroes, el título del LP Los Últimos Héroes con los menudos ¡Vámonos! 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 Los Últimos Héroes Los Últimos Héroes ¡Vámonos! Los Últimos Héroes me gusta más a mí me guste más te lo hago prazer en ver a ser ligado felicidades en te lo hago te lo hago y buena suerte te lo hago hasta la próxima vez chao chao muy bien a ustedes suceso muchas gracias muchísimo gusto hasta la próxima muchas gracias hasta luego